¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera, porque la escalera de Fiona está atascada. ¡Es muy alta! Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona. ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! No te preocupes, Rojo. Vamos a bajarte de ahí. ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! Cuando yo diga salta, ¡tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Listo, Azul! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Tú! ¡Salvaste el día, Azul! ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós!